Diana Mantilla Parra, Secretaria Distrital de Planes. Hoy cerramos una nueva jornada en la ciudad de propietarios. Entregamos los títulos del barrio Las Maldives, La Luz, El Romance, El Revolo, La Chinita. 7 de abril, cumpliendo los sueños de más barranquilleros, haciendo realidad el derecho de tener una vivienda digna. 8 de abril, haciéndolos parte de la ciudad de propietarios. Gracias al apoyo del alcalde Jaime Pumarejo, las políticas del gobierno nacional y las políticas distritales, logramos que más barranquilleros puedan tener su vivienda digna. En el evento del día de hoy, logramos entregar 500 títulos nuevos a más barranquilleros que se benefician de este programa, que el alcalde Jaime Pumarejo ha puesto como uno de los principales durante su administración. En el 2023 seguiremos trabajando por más, para que más barranquilleros puedan seguir soñando con el título de propiedad y hacer parte de la ciudad de propietarios.